Bueno, pues hoy está aquí quien es candidato del Frente Opositor al Gobierno de Veracruz, José Francisco Yunes Orilla, conocido como Pepe Yunes, ¿es correcto? Así es, Joaquín, muchas gracias por la invitación, un gusto poderlo saludar. A ver, ¿cómo están en Veracruz con este destacado intelectual de izquierda que los gobierna? Mal, mal porque no es destacado intelectual y yo dudaría si fuese de izquierda. Veracruz merece un mejor destino, un mejor gobierno y un mal gobierno impacta la calidad de vida de la gente. Hoy están pagando los veracruzanos el tener un mal gobierno. A ver, yo le voy a decir algo con todo respeto a usted y a los veracruzanos, como se los he dicho a los tamaulipecos. Cada vez que se pasa un gobernador dice no, no puede ser peor el que venga. Y lo es, lo logran. Así, gobernador tras gobernador. Ha habido buenos gobernadores y ha habido malos gobernadores, pero nunca uno tan malo como el que estamos lamentando en Veracruz estos cinco años. Ha sido un mal gobierno porque se ha descompuesto el Estado en materia de seguridad en una tendencia que ciertamente ya se acusaba, pero que no se logró controlar porque ha habido una migración en la persona de los jóvenes sin precedentes. Hoy dos millones de veracruzanos en edad productiva tienen que salir a buscar vida a otros estados o a otros países porque la falta de gobierno hace que no se aprovechen los muchos recursos, la enorme riqueza que tiene la entidad. Yo creo que Veracruz, siempre yo tuve el concepto de que Veracruz era otro cuerno de la abundancia. Sí, sí lo es. Lo que hace falta es un gobierno que permite coordinar los esfuerzos. Veracruz es el primer productor en ocho o siete sistemas productos del sector primario, Joaquín. Y lamentablemente hoy, como ya lo mencioné, está en medio de migración por falta de apoyo, por falta de visión, por falta de comercialización. En materia de salud, realmente Veracruz no merece el haber perdido el 35% de los veracruzanos que antes se lograban atender en el sistema en el 2018. A ver, 35%, ¿cuántos son 35%? El 35% de los veracruzanos que se atendían, si en Veracruz se atendían... ¿Cuántos habitantes son en Veracruz? Ocho millones de sesenta y dos mil veracruzanos, mexicanos. ¿Cuántos electores? Seis millones de electores. También prácticamente cerramos. Es la tercera bolsa. Es la cuarta ya por doscientos mil abajo de Jalisco. Y de los que se atendían en el sistema de salud en el 2018, hoy son 35% menos, según los datos del Coneval, en su última evaluación. Es dramático lo que está pasando, es criminal lo que está pasando en perjuicio de la salud y del dolor de los veracruzanos. ¿Y por qué dicen que Rocío Anale, la candidata de Morena, va arriba y le va a ganar, Pepe? Con todo respeto. Porque es una campaña de propaganda, una estrategia de campaña que a base de repetirla la quieren dar. Por cierto, hay que reconocer que le fue efectiva en el Estado de México y que le fue efectiva en el 2018. Pero hoy las encuestas ya todas empiezan a cerrar las cifras, las brechas, y yo creo que el ambiente que se percibe en Veracruz es el que se notará el 2 de junio. No puedo anticipar actos de campaña, no puedo hablar de votaciones, pero sí le puedo decir que hay un ambiente de cambio. No quieren la continuidad que representa la candidata oficialista, quieren un cambio real con conocimiento de causas sobre Veracruz y es lo que nosotros vamos a ofertar. ¿Usted cuántas camionetas trae en su convoy? Porque vi hace unos días, esta semana, el de su competidora. Mi camioneta, la que he usado toda la vida y la que me hace favor de acompañar por si me descompongo en el camino, que no es inhabitual en Veracruz, dado el deterioro en las que están las carreteras. Hay hoyos por carreteras en Veracruz y es muy probable que nos ponchemos, y si no, saben muy bien, y si no, nos pueden asegurar quienes nos ven. Pero lo que dice, Joaquín, es un buen punto. Hay un derroche de recursos públicos y de recursos privados en la campaña al gobierno del Estado de Veracruz y al gobierno presidencial. ¿Cómo que un derroche de recursos públicos? ¿Eso es un delito? Eso es un delito. Ya presentamos la demanda ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía que atiende los actos de corrupción de los servidores públicos en el Estado de Veracruz, perfectamente documentados. Se coacciona a los trabajadores al servicio del gobierno de Veracruz a acudir contra su voluntad a los eventos. Se utilizan bienes inmuebles del municipio y del Estado en pleno apoyo a Morena. Se utilizan recursos del erario para financiar eventos y movilizaciones. Se condiciona la utilización de programas, de acciones, de obras, siempre y cuando beneficien a Morena. Esto es total y completamente reconocido en Veracruz. Pero por lo que yo he visto del Poder Judicial y la Fiscalía, que tampoco es autónoma en Veracruz, ¿no va a prosperar? Tendremos que llevarlo hasta las últimas instancias de Procuración de Justicia, Joaquín, porque no nos vamos a dejar. Porque es evidente, porque eso es como hoy lo demuestran, pero lo demuestran en la utilización de cada uno de los actos. Y hoy en Veracruz se respira un tema todavía de enorme profundidad por lo que significa la corrupción en el Estado. Hoy han aparecido denuncias que trascienden los bienes, los activos, sin que se pueda demostrar el origen de los recursos lícitos. A ver, no estoy entendiéndole, dígamelo claro, Pepe. Muchas gracias, Joaquín, por la oportunidad que estabas hablando. Sí, sí, porque no le estoy entendiendo, dígame. Hay actos, se presuponen actos de corrupción en dos bocas, así lo ve, se ven los reportes de la Autoría Superior de la Federación, y empiezan a aparecer propiedades cuyos recursos no, seguramente no se pueden acercar, de la familia Peña Nale. ¿Por qué no le ponen nombre, apellido, lugar y montos? Una casa que se valora entre los 30 millones de pesos en uno de los fraccionamientos más lujosos y más exclusivos de la zona conurbada de Veracruz, particularmente en el municipio de Boca del Río, a nombre de familiares del esposo de la exsecretaria de Energía, actual candidata de Morena, Rocío Nale. Pero lo habrá declarado, lo habrá puesto en su declaración de bienes. Yo supongo que sí, lo que no ha habido es una explicación puntual a la sociedad veracruzana, seguramente no conoce de parte de este tema. Y este que es un tema de corrupción, que es un tema que va contra todo lo que ha postulado la Cuarta Transformación, se percibe desde el gobierno de Veracruz y hoy particularmente en la persona de la candidata de Morena. A ver, candidato de la oposición al gobierno de Veracruz, del Frente Opositor, le llamo yo, José Yúnez. ¿Está usted acusando de corrupción al gobernador Huitlágua García? Estoy acusando la existencia de actos de corrupción que se estarán documentando y cuya... Y el gobernador, y ahora voy, está también, bueno, no me contestó, ¿sí está acusando al gobernador de corrupción? Al gobierno del estado de Veracruz, sí, y a quien resulte responsable, si él es el responsable, sí. Pues él es el responsable del gobierno, ¿no?, el gobernador. Perfecto. ¿Usted lo está acusando de corrupción? Hay actos de corrupción en Veracruz, desde el gobierno. Bueno, pero el que hay actos no quiere decir que lo está acusando. No estoy disculpando a nadie, Joaquín. El gobernador, como titular del poder ejecutivo, es responsable del gobierno. Entonces, tendrá que responder por lo que le corresponda a él y por lo que le corresponda a quien le delegó responsabilidades. Bien. Punto número dos. ¿Está señalando que Rocío Hernández ha cometido actos de corrupción? Bueno, estoy señalando que hay una casa de 40 millones de pesos en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Boca del Río y que no va aparejado con lo que a lo largo de todo el tiempo un servidor público puede tener para poderlo pagar. ¿Qué otra cosa? De él y de su familia. ¿Qué otra cosa? Son actos de corrupción que además pueden tener como origen, Joaquín, lo que públicamente se ha señalado desde la propia Auditoría Superior de la Federación, que es la escalada en la construcción de dos bocas de la refinería y además la asignación de contratos sin que previe ninguna licitación, asignación directa de recursos a gente cercana a la secretaria. Hoy candidata de Morena. Entonces, a ver, para decirlo con todas sus letras, en Veracruz hay un caso particular que debe explicarse. Presentaremos en cuanto tengamos todos los datos ante las instancias correspondientes para que no sea un tema ni que se olvide, ni que sea un tema de retórica electoral, sino que sea un tema de justicia. En Veracruz no caben actos de corrupción y no podemos permitir que esto pase esa percibida. A ver, Pepe, si caben actos de corrupción, en Veracruz los gobiernos de unos colores y otros han cansado de ser corruptos. Veracruz no aguanta más gobiernos corruptos y no vamos a permitir que desde antes de que se instale, Joaquín, pueda llegar alguien que está en medio de tantas dudas. En contraparte, existe la biografía de quien ha estado 30 años en el servicio público, especialmente cuidando el prestigio con actos de honestidad. Usted ha sido diputado local, diputado federal, senador, presidente municipal de Perote, y ya antes precandidato al gobierno, ¿no? En el 18 precandidato al gobierno. Tengo la oportunidad de estar en 5 de las 6 boletas que permite la normalidad democrática en México. Bien. ¿Sí va a ganar? Vamos a ganar. No puedo anticipar hoy, en este momento, nada que pueda orientar el proceso electoral, porque estamos en época de veda, pero hay condiciones, se alinean las circunstancias, tenemos la mejor propuesta, conocemos el Estado y ellos no, estamos arraigados a Veracruz y ellos no, y somos honestos, y ellos ya están demostrando y comprobando que no lo son como lo presuponíamos. Pepe Yunes, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Joaquín, por la oportunidad. Buenas tardes, es José Yunes, se llama Pepe Yunes, ¿sí? Quien es candidato del Frente Opositor, se registra el sábado, ¿no? El 23. El 23 me registro ante el órgano local electoral, que es el OPLE. Venga. Formalmente, ya es candidato, ¿no? Del Frente Opositor al gobierno de Veracruz. Vamos a ver que es uno de los nueve gobiernos con la Ciudad de México en juego el próximo 2 de junio. Gracias. Muchas gracias. Todos son yunes, ¿no? ¿Cuántos son? Bueno, somos muchos los yunes que hemos participado, pero no somos muchos yunes en el Estado de Veracruz, y aun cuando Veracruz nos une, aun cuando por familias históricamente nos conocemos, tampoco no todos somos consanguíneos. ¿Ah, no? ¿No? ¿Usted qué es de todos los yunes que conocemos, nada? De los yunes que conocemos, del exgobernador Miguel Yunes, a quien históricamente respeto y aprecio, de sus hijos, de Héctor Yunes, a quien históricamente aprecio, pues soy familiar de cariño, nada más, pero no somos consanguíneos. No, pero es un muy buen punto para lo que pasa en Veracruz, Joaquín, si me lo permite comentar. Quienes somos veracruzanos de verdad, quienes hemos vivido en Veracruz... ¿Por qué hiciste tanto en ser veracruzano de verdad? Porque para... porque ser veracruzano de verdad no se le... ¿Qué quiere decir que Rocío Nale no lo es? No nació en Veracruz y su familia no nació en Veracruz. Y un veracruzano de verdad no solo es quien en suerte tuvo el privilegio de vida de nacer en Veracruz, sino precisamente para el tema que provocó el comentario, tiene abuelos, bisabuelos, padres que se conocen con abuelos, bisabuelos y padres de otras familias con independencia de si nos apellidamos o no igual, hacemos comunidad, nos unifica y nos convoca a participar Veracruz. Y ese es el cariño que yo le tengo a Miguel Yunes, a Miguel Yunes Chico, a Fernando Yunes, a Héctor Yunes, es que sin ser consanguíneos, sin ser parte de una misma familia, Veracruz nos ha unido siempre. Oiga, pues qué competente el primer Yunes que llegó a Veracruz, qué productivo, digo. No, la verdad es que si tuviésemos nosotros que citar lo que Yunes significa para Veracruz, y lo digo con mucho respeto, son buenos gobiernos, son trayectorias públicas que le dan resultado a la gente. Nosotros en nuestra región, ellos en su región, Héctor en la propia y todos los demás. Buenos desempeños, buenas gestiones, resultados que le significan bienestar a los veracruzanos. Venga, Pepe Yunes, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Pepe Yunes. Yo voy en los anuncios, sí.